No llamo Llámalo, ¿por qué pasa? Yo le haría de aquí Yo no te doy Mira, cállate Cállate que voy a hacer mi tendido aquí Cállate ¿Cómo te vas a ver? ¿Cómo te vas a ver? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tocando? ¿Cómo estás tocando? ¡Qué es lo que pasa! ¡Ya! Ya vas a ir allá ¿Qué es lo que pasa? ¡Sí! Pero... ¡Ya! ¡Pero ya! ¡Voy a ir por allá! ¡Ya! 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 ¡No te vas pasando con mi lobe! ¡Dejame tomar! ¡No me estás tirando besos! ¡Ay! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¡Y llámalo! ¿Por qué? ¿Quién lo va a comer? ¡Lo llamo! ¡Llámalo! ¿Por qué pasa? ¡Ya larguete de aquí! ¡Yo no te estoy buscando problemas! ¡Vienes a buscar problemas por un punto! ¡A mí que niña! ¡Si yo! ¡Llora! ¡Llora todo lo que quieras! ¡Llora tranquilo! ¡Vamos tranquilo! ¡Vamos! ¡Anda llámalo! ¡Que es mi culpa! ¡Oh! 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 ¡Yatada! ¡Ah! Hey! ¿Qué pesca enmiando? Como ¿qué fue? ¿Y qué fue? ¿When te dijiste qué сделали tú? ¡Ah! ¡Um vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!